¡Suscríbete al canal! Estamos entonces hoy en la escuela de Nicoli, haciendo entrega del cuarto FANI, en este caso es por 42.736 pesos, y que son destinados a la pintura del edificio. La escuela que a fines del año pasado había sido castigada con una tormenta, y bueno, el ministerio tuvo que asistirla con FANI para poder reparar todo lo que la tormenta había destruido. Hoy hicimos la última entrega, era lo que estaba faltando, que corresponde a la pintura del edificio. El dinero ya está depositado, con lo cual ya pueden disponer de ese dinero, y creo que vale la pena aclarar que en total fueron entre 240.000 y 250.000 pesos, lo que recibió la escuela para la reparación de todo lo que había sido dañado. Así que bueno, una alegría poder visitar a la escuela con este tipo de asistencias que tan necesarias son, que le vienen tan bien, y que bueno, por otro lado, es cumplir con una obligación que el Estado tiene para con sus escuelas. Gracias, gracias por todo. Cuánta alegría en el día de hoy, teniendo en cuenta que han pasado por tristeza. Mucha, mucha, mucha tristeza, sí. La verdad que sí. ¿Te acordás de ese día como fue? Sí, sí. Ticha, cuando me llamó y me contaba algo que no creer, y después cuando vimos, y ese fin de año cuando los chicos, que me quedó a mí en la mente, como dice Ticha Cosa, cuando tuvieron el acto de fin de curso, con un grabadorcito ahí afuera y sin techo, no, es muy triste, sí. Sí, aparte la escuela nosotros la teníamos, no es cierto, algo impecable, con todas las madres, los padres, siempre, que no faltara nada y lo que siempre, pero esto fue algo que... Toda la gente puso su mejor, buena voluntad para sacar esto adelante. Es la suma de un montón de cosas que se fueron dando y las cuales tenemos que agradecer a muchísima gente. Tanto a las autoridades como a la gente de la escuela, como a los padres, los docentes y la gente de la comisión. Todo el mundo trabajó para lograr que esto se convierta en realidad. Y tenemos que agradecer muy profundamente a toda la gente que hizo posible esto, inclusive la provincia que pasó y las autoridades de acá, también de la zona, la comuna de Pellegrini, la gente de la regional de San Jorge, todo el mundo poniendo el granito de arena y, bueno, se logró esto. Es una gran satisfacción, ¿no? ¿34 años estuvo ligado a la escuela? Sí, más o menos, porque mi señora dio clase de 34 años en esta escuela, así que yo siempre colaboré con la cooperadora y, bueno, ella ya hace 13 años que falleció, pero seguimos en la lucha para mantener la escuela. ¿Cómo se llamaba su señora? Susana Nicoli. Mi abuelo hizo la donación de este predio, ¿no es cierto?, de 50 por 50, y yo fui alumno de la escuela, así que más de 70 años tiene que ser. Y, ¿no es cierto?, tenemos que agradecer a un montón de gente. No podemos agradecer a uno sin olvidarnos de los otros, porque yo recuerdo el día que nos avisaron, estábamos sentados allá con la directora y nos miramos, venía un chico y la abrazaba, señorita con la escuelita, venía llorando los chicos. Bueno, gracias a Dios, en tres meses, más o menos, ¿cierto?, la pudimos poner en orden de nuevo, que yo no creía que llegábamos, gracias a la provincia, a la regional, a un montón de gente que cooperó, el amigo Coqui, puso su granito de arena. Ya está, ya pasó, ya estamos más relajados, ¿no es cierto? A seguir trabajando ahora por la escuela. No, sí, eso siempre. Sí, recibimos el último Fanny de los pedidos, el cuarto, y la felicidad se debe a que, en un principio, no pensábamos que íbamos a lograr a reconstruir todo lo perdido para el inicio de las clases. Y lo logramos, gracias a la ayuda, por supuesto, de las autoridades provinciales, regionales y municipales, que fueron fundamental en todo esto. Pero lo logramos, lo logramos. La escuela está formada por el salón grande, donde están todos los chicos de primero a séptimo. Después, ellos tienen sus baños para nenas y varones. Y después, la otra parte, lo que corresponde a la casa habitación de la escuela, que en una época era ocupada por la directora. Entonces, en la cocina, bueno, se prepara la merienda o desayuno, de acuerdo a lo que corresponda. Una de las salas la ocupa a nivel inicial y la otra de las salas la ocupa para dar clases de música y clases de dibujo. También está el baño de adentro, que corresponde a la casa habitación, que es el que usan las docentes. ¿Cuántos alumnos concurren de manera? Hay 16 alumnos de primero a séptimo y 4 de nivel inicial. ¿Sos única en el cargo? ¿Das clase y directora? Sí, sí, sí. Es escuela rural de personal único. De primero a séptimo. Tienen su maestra los de nivel inicial. O sea que te acompaña una maestra más para el jardincito. Claro. Yo no le doy clase a los de nivel inicial. Ellos tienen su maestra. Vienen día alternado. Porque la maestra se la llama itinerante, itinera en dos escuelas rurales. Entonces, un día en una escuela, otro día en la otra escuela. Van alternando. Vio que te acompaña un lindo grupo de cooperadores, ¿sí? Sí, son las madres que están siempre firmes, colaborando ante cualquier evento o cualquier necesidad que tenga la escuela. Ellas están firmes acá para dar una mano. En lo que sea. Y acá tenés a tu co-equiper también. Sí, sí. Una gran ayudanta. ¿Cuál es tu actividad? Yo soy maestra de música. Soy música a los chicos desde nivel inicial hasta séptimo grado. A todos. A toda la escuela. Entonces tienen sus clases cada grupito. Y después los días viernes es el día de taller en donde trabajamos con toda la escuela. Bueno, para hacer diferentes cosas. Instrumentar, hacer un poco de música, de percusión, de danza, de lo que estemos trabajando en el momento. ¿No podrías dar otra clase que no sea de música? No. No, no, no. Evidentemente, no. Yo soy maestra de música de corazón. Me gusta mucho, me gusta mucho la escuela de campo. Y bueno, es un músico así que se reparte un poco entre la música y entre los chicos, siempre con la música. Aparte, no quería dejar de decir la importancia, más lo sabe ella, que tiene para los chicos, principalmente del ámbito rural, el tener música, el tener educación física, el tener dibujo, que eran materias que hasta hace muy poco tiempo no tenían ellos. Es fundamental para su crecimiento integral, para el desarrollo completo de ellos. Y aparte, lo bien que se hace y la alegría que sienten cuando llega la hora de... Porque, claro, la hora de matemática, la hora de lengua, es de toda su vida. Pero cuando llega la hora de las áreas especiales, la felicidad que ellos sienten es inmensa. La alegría que han tenido los rosquines hace poco es justamente compartir el escenario con León Gieco, ¿no? Sí, bueno, para nosotros, para todos los músicos de Cañada es mágico ese momento porque él es muy especial y nos da un lugar muy especial también al lado de él. Y eso se agradece siempre mucho. Y se aprende, cada vez que estás al lado de él se sigue aprendiendo. Así que para mí es un orgullo. ¿Estuvo actuando qué día? Estuvo el viernes, 27, me parece que fue. Una actuación muy especial también porque estuvo solo con su guitarra, su armónica y con toda una serie de imágenes en una pantalla. Un espectáculo muy íntimo, muy especial, muy hermoso. Y después en la segunda parte invitó a todos los músicos de Cañada a hacer temas con él. Y todo fue a beneficio de La Carreta, que es la institución que hace la fiesta de las artesanías criollas. Todo fue a beneficio de esa institución. Gracias. Gracias. Gracias.